Es el acto público de ofrecimiento. En este espacio se ofrece públicamente todas las materias de educación secundaria en todas sus modalidades. El acto se va a desarrollar a lo largo de la mañana y hasta las 18 horas. Es simultáneo en toda la provincia de Santa Cruz y mañana continúa a las 8 de la mañana hasta las 13 horas.